Yiii, hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de minecraft en la serie deeeeeeeeeeeeeeeeeee Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, uuuh Y antes de nada, lo primero de todo, quiero poner una meta de dos mil pedazos de likes para más capítulos De esta enorme, gigante, desastrosa, bueno si desastrosa si, pero graciosísima y monstruosa y perfecta y todo serie Así que venga, ahora mismo le dais a like, por cada like es una caricia para Trueno, venga Like, 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 oh que mono, que vaya, like ¿La habéis dado ya? Muchas gracias amigos Y no os olvidéis de ponerme por los comentarios las cosas que creéis que van a suceder O que queréis que suceda en plan, vais a conocer no sé quién, va a aparecer este vecino Van a pasar muchas cosas, quién sabe, eso lo dejo en vuestras manos Y me están llamando al timbre porque anoche quedé con Z para... Uy, esta ventana la tengo que arreglar, vaya Porque anoche quedé con Z para ir a visitar esa, una casa, la casa abandonada de allí, el edificio abandonado A ver que encontramos así que... Z, amigo Hey, ¿estás? ¿Qué tal? Eh, sí, sí, estoy ready, todo listo y todo perfecto Oiga, vamos para allá, vamos Escucha, no haga ruido, que está Emilio abajo Pero, hombre, pero no pasa nada, Emilio Pero que no desconfíe, quiero, o sea, tú normal Decimos que vamos a tomar algo al chino ¡Emilio! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Leoncio? Pues nada, que nos vamos a tomar algo al chino Un poco tarde, ¿no? Bueno, pero, oye, no pasa nada Nosotros ya sabes cómo somos, somos youtubers Todo el día encerrados en casa y nos vamos a tomar algo No pasa nada, ¿no? No, 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 yo os espero aquí cuando volváis ¡Venga, Emilio! Figura, crack, máquina Chao, grande, fiera, x, lol, what the fuck Vamos ¿Cómo se pone a ver ahora? Bueno, vamos a hablar con Minyao, tío A ver si nos da... Minyao sigue ahí, eh A ver si nos da... Yo quiero una hamburguesa, tío Una hamburguesa china A ver Minyao Minyao ¡Hola, Minyao! ¿Qué tal, amigo? Eh, nada, ¿qué tal? ¿Todo por aquí? A ver, Minyao No sé si sabes que no te entiendo A ver cómo hacemos esto ¿Me pones una hamburguesa? Por centro yo, estaba por saco Minyao Minyao, Minyao, no me mires, no me mires, no me mires No me, no me mires ¡Oh, bajo con Z! ¿Qué llevo debajo? ¿Dónde están las cocinas, tío? ¡Oh, estas son las cocinas, tío! ¿Sí? Las tiene un poco anticuadas, eh Habrá que ver si las hace mejor Es bueno, da igual, vámonos Sin que Minyao los vea, cuidado Y que no va a mi gato que se lo come Bueno, eh... Es verdad Minyao Minyao, un placer Nos vemos más adelante, ¿vale? Qué pesado el Minyao Venga, eh... Vamos a la casa de... A la casa esta Venga, ven, 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 corre Es que da verdadero miedo, eh Tengo miedo, eh, en verdad ¿Cómo entramos? ¿Rompemos los cristales? Eh... Hombre, si me das un momentín Tengo en casa algo para romper la madera ¿Sí? ¿Tienes una, chamo algo? ¿Me esperas aquí? Vale, vale, te espero aquí Yo cubro, tranquilo Vale, vale, vale Te voy a morrer, amigo Dios mío, qué emoción Vamos a poder entrar a este edificio Que parece maldito y abandonado Uf, a ver si encontramos un vecino malvado Uy, qué ganas tengo O algo, uf Qué ganas de investigar, de explorar Y de descubrir qué es lo que hay Tras estas puertas Venga, Z, vuelve ya, vuelve ya A ver si vuelve ya Porque no puedo esperar Tendré que ver si me compro un móvil Para poder llamarle Porque si no No vamos nada bien A ver si Z viene Yo espero a Z Tu, 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 tu Espero a Z Tu, 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 tu Espero a Z Tu, 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 tu Voy a cantar mientras espero a Z Z, yo te espero Hasta aquí de los... Vale, aquí estoy Ya estás ¿Tienes un hacha? Sí Vale Uf, vale ¿Preparado? Estoy listo, estoy listo Con cuidado, eh Vale Vale, pues yo delante llevo el hacha Mucho cuidado No, hombre, pero no lleves el hacha Que igual se asusta si te ve alguien No, 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 no ¿Pero quién va a vivir aquí? Aquí no vive nadie Yo qué sé A ver, mucho cuidado Quieto, quieto, quieto Vamos a separarnos ¿Qué? A ver, a ver Vamos a mirar primero el piso de abajo Te metes tú por esta habitación Y yo por esta, ¿vale? Ok Mucho cuidado Está todo abandonado, eh Sí, por aquí no veo Nada, una habitación abandonada Nada, nada ¿Tú qué tal? Nada, aquí no hay nada ¿No has visto nada? A ver, por aquí No Mucho cuidado Eh Veo algo, veo algo ahí ¿Qué? Me ha parecido ver algo aquí No hay nada, no hay nada ¿Qué es esto? No, no, no Hay un vecino armado ¿Qué? ¿Qué? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pírate, pírate, pírate! ¿Quién es la madera? ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡No! ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Se ha ido? ¿What the fuck? ¿Qué demonios? Espera, 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 quito ¡Pero, pero, pero! ¿Qué demonios esto es aquí? Ven, 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 ven A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la habitación de atrás, no? Era por atrás A ver, mucho cuidado, eh ¿Dónde está? Era por aquí Espera, espera Era por aquí Aquí atrás Cuidado, cuidado aquí Ahora está ahí Míralo Pero ha vuelto ahí ¿Qué hacemos? Me ha, me ha, me ha visto Espera, espera Me ha pegado Ha intentado, ha intentado matarme Ven, ven, ven Ven, ven Rápido, rápido Vale, 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 vale Me voy a acercar yo, ¿vale? Vale Vale Mucho cuidado, eh Vale, voy a dejar esto por aquí Por si acaso Eh, vale Cuidado En la de atrás, ¿no? Cuidado, cuidado Vale Vale Mucho cuidado, mucho cuidado Está aquí, está aquí Me está dando mucho miedo esto, eh ¿Qué hacemos? ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Maldito! ¿Qué pasa? ¡Ah! Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Algún problema? Pírate Y se va otra vez ¿Qué hacemos? A ver, no podemos denunciar a la policía Porque es... A lo mejor vive aquí Pero es que esta casa está abandonada Está viviendo aquí ilegalmente Pero si vamos a la policía Y hace algo raro ¿Qué hacemos? Además, no hay policía aún en la ciudad Aún está volviendo la gente Estamos cuatro personas en la ciudad Cinco ¿Qué hacemos ahora? Contando a este señor ¿Qué podemos hacer? Es que nos intenta Tenemos que... Espera Vamos a intentar subir al piso de arriba Vale Con mucho cuidado Cuidado, pasa delante de mía No te cubro Olvídate Vale, cuidado A lo mejor hay más, ¿eh? Mucho cuidado No, no hay nadie por aquí ¿Por aquí? Cuidado, puede venir, ¿eh? Ojo No, no, no hay nadie por aquí Está abandonado, tío Aquí no hay nadie Espera Mucho cuidado, mucho cuidado Eso es el baño Nadie, no hay nadie, no hay nadie Oye Está abandonado, ¿qué? ¿Qué hacemos? Cuidado, ¿eh? Puede estar por aquí Eh, vámonos, vámonos ya, vámonos ya Por favor, vámonos Vamos, 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 vamos Espera Ven No ¿Qué? Ven Olvídate, olvídate Nos va a matar así Si seguimos Cierra tal y como esta va Narices Vale Vámonos Vamos a volver a casa porque Increíble Estoy Que no puedo Estoy en un lugar ¿Qué hacemos ahí? Es que imagínate que ahora ese vecino Viene a nuestra casa a matarnos Ya no voy a dormir tranquilo Ninguna noche Coménteselo a Emilio Bueno, no, no le comentes nada Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida? Ah, pues bien, bien Hemos disfrutado mucho ¿Qué es IZ? Sí Cocina bastante bien, la verdad Muy rica todo Y habéis tardado mucho en comer, ¿no? No, es que también nos hemos quedado hablando un poco de jadas Sí, dando una vuelta por aquí a ver qué había Claro, claro, claro ¿Y por dónde habéis ido más o menos? Pues nada, hemos dado Hemos ido por Chinatown, por el barrio chino No nos hemos acercado a esa casa ni nada, ¿eh? Ven, y ahora ya a dormir un poquillo Vale, vale, pues nunca os acerquéis a esa casa, ¿eh? Pero, ¿por qué Emilio le pasa a esa casa? Esa casa dicen que está encantada Y dicen que hay alguien malvado dentro Eh, no, no me lo creo No creo, no sé qué No, no, no creo Emilio, pero si acabas de llegar Pero, ay, Dios mío Claro, pero no vamos a dormir, ¿eh? Avisados estáis No, venga, Emilio Emilio lo sabe, tío ¿Qué hacemos? Nos vamos a hacernos los tontos de momento Y si empiezas a ver más Tendremos que contárselo Igual nos puede ayudar Igual él sabe cómo acabar con el vecino Ya verás tú Oye, por cierto, he tenido un problema ¿Qué? ¿Qué sucede? Se me ha roto la bombilla esta A ver si mañana voy a ir a cambiarla Sí Se enciende Qué lástima Bueno No, pero deja Bueno Voy a ver si poniéndola ahora otra vez Enróscala A ver Ah Ahora, ya está Ah, eso, vale, gracias De nada, yo fui electricista Cuando fui a la guerra en 1924 Ah, bueno Bueno Pues nada Venga Nada Espero que todo esté bien Ha sido una experiencia muy Rara Me he sentido muy Mucha adrenalina Sí, sí, sí Buah Es que mañana hay que volver, eh Uf, pero Y si no No sé Ya miraremos qué hacemos Pero Vale, vale No sé si volver, eh Vamos a tratar de descansar ahora Y ya mañana vemos Venga vecino Vale Chao Nos vemos Ay, Dios mío Es que ha sido esto tan Uf Esta ventana que la tendré que arreglar Porque si no Uf, esto directamente a la calle Y como salte trueno Lo pierdo Uf A ver ¿Qué tal trueno? ¿Todo bien? ¿Está salido todo bien por aquí? ¿Sí, pequeño? Qué guapo eres Vale, pues voy un momentito al baño Y me voy a ir a echar ya A ver, tal estoy Y precioso Y en el espejo, eh Perfecto, vale Me voy a echar ¡Hombre! ¡Vecino, qué tal! He pensado ¿Para qué echar un truño en mi En mi váter Pudiendo hacerlo en el tuyo? ¿Por qué no suena? ¡Ahhh! Vale Estaba probando el hacha, hombre Tranquilo Ah, vale, vale Pues lo siento, eh No era mi intención Venga, ya me voy tranquilo Vaya, yo mío No te rayes Don't you raying, amiguin Y me voy a echar una assisting ¿Vale? Si no te parece mal Pues me voy a echar ya a dormir ya Porque hay que dormir y tal Eh, vecino Vecino ¿Qué? Me suena que tú Bueno, vamos a ver Yo, a ver No serías cristalero por un casual ¿Y? ¿Por qué? Pues ven, sígueme, sígueme Es que esta ventana No sé qué ha pasado Que se ha roto Y nada, me gustaría saber Si tú que fuiste cristalero En aquel verano del 47 Si puedes ponerme unos cristales Por favor Eh, a ver ¿Qué tipo de cristal lleva aquí? Eh, pues ¿Es el mismo que este que lleva aquí? Sí, sí, sí Son cristales Un momentito Espera, un momentito Vale, vale Que creo que tengo unos cristales aquí fuera Vale, vale Perfecto Yo te espero, eh Yo mientras voy, eh Acariciando el trueno ¿Qué tal, pequeño? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ay, qué cochito Qué bonito Tú más bonito Oh, qué bonito A ver, hasta aquí ¿Quién es? Yo ¿Yo quién? El de abajo ¿El de abajo quién? Yo ¿Yo quién? Tú ¿Tú quién? Yo ¿Yo quién? Coño, el de los cristales Tu vecino Ah, el de los cristales Tu vecino Venga, entra A ver, tengo este cristal Que no sé si servirá para aquí A ver Tengo que ver las medidas Vale, yo creo que sí Vale, prueba a ver Este Va bien A ver, vamos a intentar ponerte este Vale, vale Pues oye, perfecto Muchas gracias vecino Sí, sí, sí Igual no queda idéntico Pero oye Sí, sí, sí Muchas gracias Mira, ya te puedes ir de mi puta casa ¿Vale? Venga Vale, gracias Venga, chao Mierdín, venga Un abrazo Venga, yo me voy a echar una siesta Que estoy Agotado Ay, a ver Están llamando Ah, no, están llamando Se está llamando el mismo Porque es un normalito Ay, voy a dormir Porque ha sido un día Agotador 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 Agotador